Efectivamente mi madre está un poco delicada, está internada en una clínica. Ella hace algunos meses fue operada del páncreas, felizmente no se le detectó ningún tipo de cáncer, sin embargo ha quedado todavía un poco delicadita, entonces ha tenido una recaída y por eso se le ha internado. Yo voy a estar pendiente de ellos. Finalmente quisiera agregar, don Raúl, que hemos recibido muchos ataques en estos últimos días y yo considero que nos atacan porque estamos avanzando, nos atacan porque saben que estamos en segundo lugar.